El fútbol es cultura y el arte une países. Y cuando decimos arte, decimos teatro, decimos escultura, decimos handball, decimos squash y decimos, por qué no, música. Y es el momento de la música, con Ale Conká, que nos va a interpretar una oda. ¿Podemos decir que es una oda? Ya hace más de un año que estoy haciendo este tema y venía muy invicto hasta el partido en Colombia. Bueno, y gracias por la oportunidad, si vos me permitís. Para todo Uruguay, para todo Ecuador y para países limítrofes, Ale, 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 Ale Conká. Me gusta el fútbol, soy uruguacho y esto recién empieza. Y la celeste es lo que interesa, el pueblo ya lo vive, lo palpita y no lo quita de su cabeza. Es la celeste lo que interesa, a los ecuatorianos ganaremos, pisando fuerte empezaremos. Con la celeste, con la celeste, con muchas gracias por el que nos vamos a ver en la venta. Con la celeste, con la celeste, cuando se le va a ser feliz y se le va a estar al presente. Con la celeste, con la celeste, cuando se le va a dar el calipir y si te sale, esto es lo que nos sale. Con la celeste, con la celeste, a la celeste, a la celeste con todo el sabor y con esto ya me despido. Y va a barrio a la celeste, va a barrio a la celeste, en la celeste. Danilo, ¿cómo salimos hoy? No, pronósticos no por cábala. ¿Nusca tenés tu pronóstico con Uruguay? No, 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 ni siquiera sobre el resultado, ya no sobre el tanteador. Te hago una pregunta sobre los uruguayos, somos muy fatalistas, muy dramáticos, ahora que perdimos 4 a 0. Esto como metáfora de todo, también en la política. A veces tendemos a exagerar un poco, ¿no? Para bien o para mal, nos cuesta el equilibrio. En todo, ¿no? En todo, sí. ¿El que pierda Ecuador hoy equivale a que le saquen a Juliana Sanz de la embajada de Ecuador en Londres? No, yo diría que tendríamos que preferir el deseo de que gane Uruguay. Observen este atuendo, este hombre que salió, que tiene 45 grados de fiebre y salió de la cama, otro traficante de Mondongo más. Es de Uruguay, ¿no? Y será grande Uruguay. ¿Te le decís vos esta? Me da suerte la banda esta, por eso la he gustado usando. ¿Esta es de Cábala? Es Cábala, Cábala. ¿De dónde venís? San José de Carasco. Espectacular. ¿Y siempre que te ponés esta en Uruguay? Sí, gano Uruguay. ¡Me quiero muy bien! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! Una pregunta que le hago a Leyes Astori, le hago a todo el mundo. ¿Somos fatalistas? ¿Nos comimos cuatro horas? ¿Se tiene que ir a Tabar? ¿Se tiene que ir a todo el mundo? ¿Qué pasa? Somos uruguayos. Y los uruguayos somos así. Y bueno, acordate lo que te digo. Ojalá que no. Pero si no llegamos a ganar hoy, mañana compré los diarios. Y acá vemos, así como la rural tiene los equinos. Esos equinos que van entrando también al estadio. Y el perro se llevó todo el trapo para dentro de la cucha. Porque el fútbol también trae estos equinos. Uruguay también los tiene. Un número uno, sin dudas. ¿Se extraña el arbitraje? ¿Se extraña, por ejemplo, un partido de eliminatoria, presión, insultos a la madre, a todos los...? Y hay cosas que faltan, sí. Hay cosas que faltan. Por eso vengo. Por eso vengo, porque acá ligamos de rebote también los árbitros. No, no me digas que acá también te ligas, por ejemplo, de anda mal Uruguay y te gritan el Larry. No, andan mal los árbitros en el campo y miran al Larry. Tenemos un golpe duro, pero... ¿Somos fatalistas? Que decimos, bueno, tenemos un partido más. Hay cuatro, bueno, hay que echar a Tavares, tenemos que echar a todo el mundo. No, no sirve nada. No, no sirve nada. Esa es la realidad. ¿Los árbitros tienen humor? Y es difícil. Tenemos que arrancarnos bastante. Yo recuerdo hace años vi una anécdota, una entrevista a Castrilli que decía que el tipo le encantaba, veía, veía de humor, veía Chaplin. ¿La rienda ve cosas de humor? Porque siempre se imagina al árbitro negro, esas cosas tristes. El árbitro siempre triste. Ahora nosotros nos vestimos de multicolores, ¿viste? Que ahora estamos cambiando la imagen. Tenemos buena asesoría de imagen. El transvestismo presente. Este muchacho que después va rumbo a Parque de los Aliados. Tal vez por 10, 15 pesos entrega su cuerpo. Le gusta mucho el coro, por eso siempre entrega los cantos. Esta es la gente que está esperando a Ecuador. Ecuatorianos, no se salen. No vengan de vivo a llevársela de arriba. Porque ellos, ellos los están esperando. ¿Cómo salimos hoy, Ecuador, Uruguay? 1-1 quedamos. Acá en Uruguay se come mucho la fruta, la banana ecuatoriana. ¿Qué banana es más gruesa, la uruguaya o la ecuatoriana misma? Se ríe, está salada la ecuatoriana. Se tiene que bañar con tres chancletas. La ecuatoriana, ¿no? ¿Está bravo la ecuatoriana? No, no, hoy día van a tener una buena experiencia de nosotros. ¿Es que nos vamos a comer alguna banana ecuatoriana? No, no, un empate. ¿No te tenés fe, está entregado? No, un empate. ¿Un empate, sí? Un empate. Digo, si yo te traigo el contrato, ¿me firmás un empate? Un empate nomás. No, no puedo decir más. ¿De dónde viene precisamente usted? ¿Usted reside acá? No, soy de Guayaquil. Guayaquil, o sea, ¿qué ha hecho en avión? ¿Qué escala ha hecho? En avión, vinimos en Taca, vía Lima. ¿Van a Ciudad Vieja? Sí, sí, con Full Day a Punta del Este. ¿Boliches coreanos? ¿Qué, qué? ¿Boliches coreanos? ¿Qué es boliches coreanos? Boliches coreanos en la Ciudad Vieja, que son los, digamos, los folclóricos. Ah, y así, claro. También vamos mañana a Punta del Este. ¿Punta del Este van a los de Naná? Sí, mañana vamos. Sí, y Casa Pueblo de Pavilaró y los de Naná. Bueno, no conozco, voy a ir ahora. Bueno, sí, no, no, no. Bueno, ¿cómo sale Ecuador hoy? Yo soy positiva, pero con un empate yo creo que salimos bien. Para eso sí, los uruguayos no nos ganan. Están muertos. Estamos a minutos nomás del partido. Te diría que 10, 15 minutos. Tengo dos platea América y se las vamos a regalar a aquellos que todavía no tienen entradas. Siempre y cuando sepan mucho, te diría demasiado, de fútbol. Aquí, a Bijón. I love you. ¿Cuántas entradas vas a comprar? Dos. Dos, bien. ¿Sabés de fútbol? Sí, más o menos, poca cosa. Copa América 95, Uruguay campeón. Sí. ¿Te acordás quién hizo el gol? Ah, no me acuerdo. Pregunta de fútbol. A ver, Uruguay campeón de América 95, ¿estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Gol de Brasil. Arranca ganando Brasil. Arranca ganando Brasil. ¿Quién se lesiona en esa jugada? Se lesiona a un jugador que actualmente es director técnico de un equipo de primera división. Gol de Tulio, tiene nombre de pila de un presidente. Claro. Yo con los presidentes estoy en el horno. Decimos que la inteligencia, el coeficiente intelectual de los uruguayos. Hace poco teníamos un informe sobre las pruebas PISA y hoy, también en Santuiseña, está presente en el fútbol. Última vez que Uruguay salió campeón de América. Ah, bueno, el año pasado. Bien, bien. Batalla de las piedras. Fecha. ¿Cuándo? Estoy más perdido yo. Una más fácil. Sí, a ver. Fecha en la cual Colón descubrió América. 1.492. Fecha, el octubre. Número 9 de Uruguay, hoy. Una pregunta que si quieren la contestar o no. ¿Qué estamos esperando acá en el palco? Que bueno, nos agarraron. ¿Te querís acontrar? ¿Sabés de fútbol? No, bien. Más o menos. Está Copa América 95, Uruguay campeón. Sí. Bien, para respirar. El gol de Bengochea. Ahora, te ganás dos entradas para ver a Uruguay. Si me decís quién era el arquero de la selección brasileña. Ah, me meto a cualquier, no me acuerdo. ¿Qué sabía? Farelli no era. ¿Quién? Tafarelli no era. Tafarelli. 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 Ganaste dos entradas para ver a Uruguay. Vamos arriba. Y ahí se va, corriendo. No puede creer. Mirá cómo va corriendo el hombre que había llegado sobre la hora llorando de la transpiración y se ha ganado dos entradas para ver a Uruguay. No puede volver pero no hubiera. No puede volver. Sí. No está bien.